Y atendé como nace mi gusto a Fito Páez, porque es muy loco, ¿verdad? Tengo una tía que es que, o sea, no es cantante ni profesional ni nada, pero canta y toca la guitarra así un poquito, ¿verdad? Sí. En mi familia, cero músico, nadie. ¿Nadie es músico? Nadie, cero. Nosotros somos cuatro barones, cuatro hermanos, ¿verdad? ¿Vos sos él? Yo soy el tercero. ¿El tercero? El tercero, sí. Ok. Y entonces, como que, mi familia son todo abogados, todo de leyes, leyes, leyes. Entonces, yo termino el colegio, ¿verdad? Ya, vos fuiste así, tipo, el patito feo ahí de la familia. Bueno, ya que tal. Te voy a contar la historia como... Sí, no, no. Total, total. Corría el año 2000, prácticamente así, exactamente, el año 2004, 2004, 2002, 2003, 2004, en ese lapso de años. Mi abuela veía mucho una novela. Ok. Mi abuela veía mucho una novela, se llamaba Carita de Ángel, se llamaba, ¿verdad? Alguien que está mirando se va a acordar. Y tenía como soundtrack de la novela, que sonaba todo el tiempo, al empezar, a la pausa, al volver, a la pausa, al volver, y después al cerrar otra vez, que era la canción Ángel de Cristian Castro. Ok, sí. La canción Ángel de Cristian Castro tiene una voz, como que de una criatura. Voy a ponerlo para que escuche ahora, esa última partecita. Sí. Bueno, y tiene la voz de una criatura, y vos sabés que mi abuela me hacía creer que era yo. Yo era súper chico, tenía 5, 6 años, ¿verdad? Y yo así, mi abuela decía... No, eso es eso, vos. Eso es eso, vos me decía, acá está el video de... A ver, a ver, ahí. En fin, tenía, tenía, tenía la voz de una... Vamos a hacer el tipo de ese, así, cortamos y ahí se pone. Eso, no, sí, sí, sí. Y tenía ahí la voz de una criatura, y mi abuela me hacía creer que era yo. Que era vos. Sí, y la novela daba 2 de la tarde, de 2 a 4, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Y daba la novela, esto, aquello, ¿verdad? Y después yo sí que le decía a tú y tú, mi amigo, que yo era vos, el que cantaba la novela, ¿verdad? Pero yo creía, eso era lo más loco. ¡Claro! Yo creía y estaba convencido que, ¿verdad? Sí, o sí, o sea, yo soy ese, ¿verdad? Y todo el mundo se acababa de la risa de mí, ¿verdad? Pero yo no tenía idea de si yo sabía cantar, si ya me gustaba. No, es así, no, es que yo miraba... Bueno, cuando eso, por ejemplo, el internet no era todavía muy extenso como ahora, ¿verdad? No, claro. Es que era lo que salía en la tele ya, cuando eso salía en los primeros canales de música MTV. Sí, cierto. O sea, y entonces era lo que se veía de rebote en los malvores, ¿verdad? O sea, no era algo así como que ahora tenemos acceso a todo. Entonces, yo no es que, de alguna u otra forma, eso como que despierta un interés en la música de mí. En la música, claro. Y despierta eso, indirectamente, ¿verdad? No era que mi abuela me decía, aprende un poco a cantar o aprende a tocar la guitarra y cantame, ¿no? Pero qué loco. No, era muy loco. Yo veía la novela con mi abuela, ¿verdad? Y después hizo nada la canción ahí, ¿verdad? Y después yo esperaba que llegue esa parte en más. Y a veces, por ejemplo, la tele te corta, pues ya es su tiempo, ¿verdad? A veces salga un poco más, un poco menos. Bueno, y se cortó, ¿verdad? Entonces, yo llevo ahí, llegaba siempre esa canción, esa es mi parte, mi parte, mi parte. Bueno, termina eso, llegamos a cuando eso, en el 13, ¿verdad? Unos años después, ¿verdad? Ahí nomás quedó, ¿verdad? Y yo le cantaba a todo el mundo, ¿verdad? Y después tenía miedo de vergüenza. Yo los domingos de la sábado de la familia era, Marcelo cantaba, ¿verdad? Cantaba eso. Sí, y yo no, no quiero saber nada, no, yo no, no, no. Tenía miedo, ¿verdad? Imagínate que tenía miedo de cantarle a mi mamá. O sea, eso era muy loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que mis hermanos se rían de mí, ¿verdad? Ah, ahí, ahí, claro. Encima son cuatro, ¿verdad? Claro, y somos todos varones, y somos casi todos a la misma edad, o sea. Una cumla, ¿verdad? O sea, por decirte, el mayor tiene 32, el otro tiene 28, yo tengo 26, el otro tiene 20. O sea, estamos todos pegados, ¿verdad? Siguen siendo la misma generación, ¿verdad? Sí, somos prácticamente la misma generación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que no quería tanto cantar? Sí. Pasan unos años, años 2006, en Canal 13, en ese entonces, sale uno de los primeros realíticos que se llamaba Rojo, ¿verdad? No, sí, total. O sea, que ganó Andrea, ganó Dani Mesa, o sea, grandes artistas hoy en día, ¿verdad? Y yo veía en la tele, y ahí como que volvió a despertar un interés de mí en, en, en... Y dije, a mí me gusta cómo canta, ¿verdad? Porque Rojo era canto y baile, ¿verdad? Canto y baile, sí. Pero a mí me gustaba ver a los cantantes, o sea, tipo, yo quería ver solamente los días de canto porque era por días segmentados, ¿verdad? Era un solo día canto, un solo día baile, un solo día así. Era medio intercalado. Yo ya solamente veía, solamente los días de canto, ¿verdad? Y es muy loco porque eso como que despierta un interés, ¿verdad? Claro, total. Entonces yo voy ahí y veo, 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 ¿verdad? Y después recuerdo que Dani Mesa canta una canción, una guaranía, porque las presentaciones eran por segmento, rock and roll, un día, siguiente semana, música. O sea, cada día había un género distinto, ¿verdad? Sí, iba por género distinto, ¿verdad? Entonces canta una guaranía, India, bella mezcla de diosa y pantera. Ah, no, sí. Con sella de suerte. ¿Vos sabés qué lo preguntó? Esa canción, ya que estaba hablando de esa canción, esa canción yo conozco por una versión que hizo Roberto Carlos. Roberto Carlos, sí. El brasilero, es una locura. Es buenísima esa canción. Muy buena canción. Entonces a mí se me quedó tanto ese, India, bella mezcla de diosa y pantera, doncella es nueva que habita el Guairá. Hasta ahí nomás yo sé, hasta hoy en día, ¿verdad? Así me decía, ¿canta esa parte? Sí, exactamente esa parte. Y después sabía que el coro era, eso nomás, pero hasta ahí nomás yo sé, ¿verdad? Y ese se me quedó muy loco, yo era un pibe, tenía nueve años, ¿verdad? Entonces yo me voy al baño, me encierro en el baño, ¿verdad? Y empiezo a cantar en el baño, ¿verdad? Porque me gustaba el eco que tenía. Claro. O sea, a tener lo loco que era, me gustaba el eco que tenía, ¿verdad? En ese entonces salían los primeros celulares Motorola y eran así uno de los primeros y mi tía tenía uno de ellos que tenía grabadora. Ok, sí, cierto. Y mis hermanos empiezan a grabarme desde afuera del baño, ¿verdad? Mi hermano mayor principalmente, ¿verdad? Y empiezo a grabar, pero para burlarse de mí. Claro, totalmente, para reírse de mí. No era que, hija mía, un poco este talento. No, era para burlarse. Y entonces me graba y después le hace escuchar a todos mis primos, mis tías, mis tíos, ¿verdad? Y en una de esas, una tía mía, ¿verdad? Que justamente falleció hace un año, mi tía, ¿verdad? Creo que es la principal responsable, con mi abuela y ella, fue lo principal responsable de que hoy muchas cosas yo logre, ¿verdad? Como cantante y como artista, le hacen escuchar a mi tía. Porque le hacen la de mi tía justamente, vamos a escuchar, vamos a escuchar, ¿verdad? Claro. Y escucha y mi tía, o sea, no es cantante ni nada, pero... Pega, canta bien. Canta, entona, ¿verdad? Viste que pillado cuando alguien más o menos canta y cuando no canta ni que los cumpla, ¿verdad? No, no, no canta. Entonces, bueno, ya está. Y después, sí, re bien cantada, que esto, aquello, bla, 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 bla. Yo no tenía idea de nada, nada, nota musical, nada, absoluta de nada, ¿verdad? Bueno, después termina eso, ¿verdad? Y yo no le oigo, ¿verdad? Mi tía, mi tía me dice, ¿cantás y qué? Bueno, llegó el día la madre cantar en el colegio, ¿verdad? Claro. ¿Cantar en la iglesia? No. ¿Cantar día el maestro? No, nada, nada. Yo cerradísimo total, ¿verdad? Totalmente cerrado. No, 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 y no. No, no quería hacer nada, ¿verdad? Porque yo tenía mucho miedo por lo que me hacían mis hermanos. Claro. Imagínate lo miedo que me hacían mis hermanos. O sea, yo le daba a mis hermanos, ¿verdad? Pero imagínate cómo eran conmigo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no iba a ser así. Adiós, ¿verdad? Entonces, arriba salió la propaganda que venía un reality nuevo. Ok. Al año siguiente, imagínate, pasó, pasaron cuatro años ya de que yo ya tenía un interés, pero no incurso nada por miedo nomás, ¿verdad? Claro. Entonces, sale una propaganda que era el turno de las estrellas, de la música, ahora, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Ahora, ahora llegó tu momento y es el turno de los más chicos, decía, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, sale un reality de gente más chica, ¿verdad? De seis a siete años hasta doce, ¿verdad? Rojito. Rojito. Sí. Entonces, yo llevo a la edad, ¿verdad? Y mi tía me dice, vamos, presentate. Me dice, ¿verdad? No hay una. No, no hay caso. No quiero saber nada. No, le dije yo, ¿verdad? Y mi tía me llevaba a mí a la escuela en ese entonces. Yo estaba cuarto grado, por ahí estaba. Y ella me llevaba al colegio a mí. Mi mamá se iba a trabajar temprano. Mi papá también. Mi tía me llevaba. Vivíamos todos en la misma casa en ese entonces, ¿verdad? Y mi tía, la hermana de mi mamá, ¿verdad? Me llevaba. Siempre me llevaba en el auto. Y yo, por ejemplo, yo soy un tipo que duerme mucho. Ok. Me encanta dormir. O sea, yo en serio duermo, pero así, en cualquier lado, parado y todo, ya dormí. Sin problema. Cualquier hora y la forma que sea. Sin problema. Y yo me subí al auto y ya dormía. Y mi colegio era 15 cuadras de mi casa. Claro, claro. Mucho, así, súper cerca, ¿verdad? Y entonces, me llevaba. Y después yo me despierto, ¿verdad? Nunca me despertó mi tía. Yo me despierto y seguíamos los otros caminos. ¿Cómo que así tan cerca? ¿Qué pasó? No me separaba todo. No sabía qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y después yo le dije a mi tía, ¿a dónde nos vamos acá? No es mi colegio, ¿verdad? Palabras de criatura. Y me dice, no, estamos yendo a un lugar nomás. No le digas nada a tu mamá, me dice, ¿verdad? Bueno, bueno, a tu papá tampoco. Y yo, cagazo a mi mamá y mi papá. Claro. Entonces, son criaturas y no, ¿verdad? Entonces, no le digo nada, ¿verdad? Nos vamos, llegamos a Canal 13 en aquel entonces, ¿verdad? Una fila, pero de ocho cuadras. Híjole. Sus padres con criaturas y una cosa. Y doblaba, ¿verdad? Y doblaba, y doblaba, y doblaba. Y yo, hija de mil, ¿verdad? ¿Dónde está, amor? Y veía a los así tibes vestidos de mariachi. Veía gente así, o sea, era muy loco, ¿verdad? Y yo con mi uniforme de colegio, así. Claro. Cristo Rey, así, así. Mira, 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 mira. Y yo así, mira qué loco, dije, ¿verdad? Bueno, y nos bajamos. No, tía, no quiero, no sé qué cosa, ¿verdad? Y cantá, sigue, dale, dale, cantá, ¿verdad? ¿Y qué música vos sabés, me dice, verdad? Y ese, India, lo que sé, le dije, ¿verdad? Pero esa parte nomás es él. Le dije, no sé, otro, mijo. Y acordate, no puede ser que no sepa otra música, me decía, ¿verdad? Y después yo, no sé, una música de mi dibujito, una cosa así, ya estaba. Yo ya me desesperado. Si yo estaba desesperado, ya no iría más a hacer nada, ¿verdad? Y bueno, y cantá algo de tu dibujito, para que vean lo más lo loco que fue. Cuando llego, tres horas de fila. Tres horas de fila. Y mi tía se bancó conmigo ahí, sol con la cara, y se bancó conmigo ahí, mi tía, ¿verdad? Bueno, llegamos y llegamos de a diez, entrábamos en el castillo. Era ese tipo así, tanto con cámara, luces, entraba guay, ¿verdad? Y me temblaba la piel. Claro, yo sentía así, encima intimida, o sea, es distinto si es que, bueno, ahora que ya estás acostumbrado, pero antes vos veías esto y era así, hijo de puta, ¿qué hago? No, y yo no le cantaba ni a mi abuela. Claro. Y después tenía que cantarle a uno de extraños, ¿verdad? Y diez pibes traigo conmigo, ¿verdad? Canta el primer pibes, un vestido de mariachi. La rompía. La rompía, ¿verdad? Después cantó una chica, la rompía, ¿verdad? Después cantó un pibes medio, más o menos, cuarto, número cuarto, ¿verdad? Número cuarto. Y canto, canto Ángel, se me vino a la mente. Y un minuto antes se me vino a la mente y sabía todita la letra. Ni yo sé cómo sabía toda la letra y empecé a cantar, empecé a cantar. Bueno, y después ahí seleccionan a ellos y les dicen, número uno, número cuatro, número siete, un paso al frente. Le esperamos la próxima semana a tal hora, tal día. ¿Qué? Pasamos al siguiente castigo. Claro, al siguiente. Y ahí sí, ahí ya empecé y me dicen, no le cuentes nada a tu mamá, a tu abuela, a tu papá, a nadie, me dice mi tía. Y ahí, aprendete esta música, me pone una música sin bandera, ¿verdad? Todo el día escuchaba yo la música sin bandera en el celular de mi tía, ¿verdad? Todo el día, todo el día, todo el día. Y me acuerdo, ahora no me acuerdo, ¿verdad? Mi tía se casó después, ¿verdad? Con otra persona, con su marido que era, ¿verdad? Y era novio en ese entonces, ¿verdad? Tuve muchísima años de relación. Y ella no le estaba respondiendo. Y no le respondía. Y cada vez que llamaba, cortaba mi música, porque ella tenía, no sé cómo era, por infrarrojo, una cosa así. Sí, 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 sí. Y tenía la música. Y cada vez que su novio llamaba, yo cortaba el teléfono y teníamos la música. Porque yo esa noche la habré cortado como 20 veces por ahí. Se armó mi lomo. 20 kilombros la armó a mi tía. Y después, con los años, se dio cuenta de que era eso. Claro, realmente era eso. Y lo que sí que, y justo parece que llegó ahí su novio. Ella había salido, se fue a comprar la cena, una cosa así, un kilombo, ¿verdad? Siete. Después, y vio ahí que yo tenía, es el daño de mi tía, ¿verdad? En ese entonces. ¿Está con la canción de Sin Bandera? Creo que era Entrada en Mi Vida. Ah, no, una conocidísima, muy buena, sí. Después fui pasando, 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 hasta que llegó el último casting, ¿verdad? Fueron cinco. Llegó el último casting y de tres mil niños éramos cincuenta nomás, ¿verdad? Imagínate el filtro de la gran siete que se armó ahí. O sea, se armó un filtro y de cincuenta quedaban veinticinco. Veinticinco cantantes, veinticinco bailarines. Pero se dividían los días. Nosotros no estábamos los mismos días que los bailarines, ¿verdad? Ok, ok, ok. Y entonces, bueno, cantamos todo y entrábamos en grupos de A5. Y cuando nosotros entrábamos, siempre la temática era número tanto, número tanto, un paso al frente, nos vemos tal día. Ok. Ya nos habían sacado la foto a los cincuenta. Todo, 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 ¿verdad? Por las dudas, todos nuestros datos. Mi tía ya pasó todo. Claro. Entramos en el grupo de A5 en ese entonces. En ese grupo de A5 estaba Fabiani. Ah, mirá. Estaba yo. Estaba Will Fretes. Gran siete, ¿verdad? Y estaba Millie. ¿Verdad? Millie fue la que ganó, ¿verdad? Sí. Y uno más que no recuerdo quién era, ¿verdad? Imagínate en ese grupo. Y en ese grupo... Y todos, mirá, todos salieron ahí con un... Con una carrera. Claro. Y en ese grupo no le llamaron a nadie. O sea, no le dijeron pasar al frente a nadie. Entonces nosotros creímos que no quedamos. Claro, ya estábamos. Al día siguiente a mi tía le llaman y le dice, Marce quedó seleccionado para el programa. El programa empieza tal día y te esperamos para los ensayos. Mi tía no me contó. No me contó. Y esperó que salga la propaganda. Como ya tenía la foto de cada participante, yo estaba viendo rojo, rojo país. Creo que en ese entonces yo era fanático rojo, ¿verdad? Y yo me frustré tanto. Imagínate, me frustré tanto que no haber quedado en mi mente. Claro. Yo no quedé en el programa para mí, ¿verdad? ¿Para vos? ¿Vos quedaste eliminado? Y no le conté a nadie, ¿verdad? Porque para mí era pelada no haber quedado, ¿verdad? Claro. Y entonces dije, no, nunca más no voy a cantar. Yo me voy a dedicar al fútbol. Voy a practicar el fútbol, ¿verdad? Yo ya soy futbolista. No quería luego cantar. Esa onda, ¿verdad? Y después me voy yo y le digo, le digo a mi mamá, poné la tele a mover, ¿verdad? Veo a mi mamá, me acota a su lado, estamos viendo. Y sale la propaganda. Sale tu foto. Y dice, estos son los nuevos participantes, no sé qué cosas, los seleccionadores. Salen todos los bailarines. Veinticinco bailarines. Cantantes, salen uno. El segundo ya era yo. Marcelo, los nueve años de Asunción, no sé qué cosas. Y mi cara, si me quedé así helado, mi mamá también, no podíamos creer. Cantamos, llegué a la final del programa. Pero esperá, esperá, porque quiero saber, ¿cómo, cómo? Esa reacción, porque es así, claro que imagino que en tu caso te habrás quedado así helado de verdad, porque en tu cabeza era, yo estoy eliminado. Imagínate que de ese casting pasaron tres semanas, como mucho, si no fue un mes, de que yo ya me convencí. Claro, encima tu tía nunca te dijo nada. No me dijo nada. Nunca te dijo mi mamá. Pero no, seguí probando la próxima. Me dijo, no, yo no quiero más a nada. Yo era un pichado. Claro. Y ahí me doy cuenta yo que... ¿Y qué te dice tu mamá en eso? Mi mamá así no entendió qué es lo que era. ¿Qué pasa acá? Y le llama a mi tía a la vida y le dice, y ahí ya están todos mis tías, mis primos, todo. Y todo esto ya sabía nada. Yo nomás no sabía. Mi mamá y yo nomás no sabían. Y todos mis hermanos festejaron, hicimos un asado guilombo. Llegué a la final del programa. Llegué a la final del programa. Cantaba yo, como que empezaba a perder el miedo. El programa duró seis meses. Empezaba a perder el miedo. Cantaba yo en el cine. Imagínate, no solamente ante millones o cientos de personas que te veían, sino que también un jurado que te devolvían, te decían esto así, esto no. Por más que en ese momento eras chico, de igual manera, es como que en ese momento que alguien mayor te diga algo, era palabra santa. Y ahí como que cantábamos y había muchas cámaras y los familiares de cada uno de los que cantaban en el programa, pero no llegábamos ni a cien personas. Se hace la final. Y que fue lo que a mí me condenó. Pues yo estoy seguro, yo siempre lo volví a mis compañeros cuando nos encontramos. De hecho que con Fabiani estábamos luego la misma productora. O sea, muchos años después nos volvimos a encontrar. No es que seguimos siendo amigos todo el tiempo. Claro. Nos volvimos a encontrar mucho tiempo después y con Fabiani siempre lo decíamos que yo estaba para ganar el programa, ¿verdad? Sin... Sin demeritar, por supuesto. Claro, totalmente, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasó? Se hace... Siempre se hacía en el programa, en el canal, ¿verdad? Se hacía el programa. Y la final se hizo en el Club Sol de América, en el Polideportivo. 5.000 personas había. Ese te jugó. Y ese me mató. Yo me voy así y tenía que cantar. Llegué. Nervios. Lloré. Quilombo fue. Quilombo fue. Me fui así, pero a la vez. Mal. Claro. Porque vi tanta gente, 5.000 personas. Yo era un pibe de 9 años, ¿verdad? Y me superó tanto el momento que me volví a frustrar. Lloré. 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 Lloré.